Derli, Roberto González Montañez, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Saludo para usted, saludo para la teleaudiencia de Paraguay TV. Estamos específicamente aquí en el CAN, estamos en el BCP, donde se va a estar realizando estos próximos juegos que se vienen. Estamos hablando a nivel importante. Y bueno, tenemos a un paraguayo que se ha destacado de muy, pero muy buena manera en el ámbito internacional. Le estamos hablando de nada más y nada menos que de Charles Hawking. Logró medallas a nivel mundial y ahora tenemos el privilegio, el gusto de compartir. Charles, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien. Acá en mi oficina, como ustedes ven. Estoy acá y vamos a hacer una linda entrevista contigo ahora. Sí, realmente está muy agradable la oficina de Charles. Ya probamos un poco el agua, ya estuvimos adentrándonos aquí con Pablo Roberto. Estamos también aquí con los compañeros de radio. Y bueno, Charles, contanos un poco esta representación internacional, lo que significó para Paraguay. Bueno, yo participé ahora, la semana pasada terminó el campeonato del mundo máster de natación que se llevó a cabo en el país Qatar, en la ciudad de Doha. Y fuimos un total de 12 nadadores representando a Paraguay. Y bueno, fue un éxito total. Todos los nadadores consiguiendo sacar alguna medalla y también mejorar sus tiempos. Así que fue algo muy gratificante para todo el equipo y estamos muy felices por ese logro. Bueno, realmente lograr tantas medallas en un mundial, bueno, es un aliciente importante para todo el equipo, ¿no? Sí, es, genera ilusión a toda la comunidad máster acá en Paraguay. Es algo increíble. Gente de todas las edades está disfrutando allá de la natación, haciendo marcas increíbles. Vos le ves a gente muy mayor que sigue nadando igual y sigue nadando muy rápido y te preguntas cómo hace, ¿verdad? Y esa es la pasión que uno entrega, el amor hacia el deporte y hace que la gente siga disfrutando del deporte en la natación. Esto también para la construcción de, bueno, porque uno al tener siempre activos los grupos musculares, como que eso le va favoreciendo al cuerpo, en especial en la categoría máster, ¿no? Sí, así mismo. Normalmente uno cuando pasa a la categoría de activo, uno tiende a dejar, ¿verdad? Y luego, después de los años, uno retoma otra vez la natación. Y por lo que me dicen es, es aconsejable no dejar en todo momento, es hacer una transición muy, muy, muy significativa. O sea, que no sea tan drástica la transición de pasar de activo a máster. Así es, y todos los días ir practicando una actividad física es súper bueno para la salud. Y más por eso lo que la gente hace, porque es salud y le gusta el agua, le gusta ir a competir, le gusta ir a conocer gente. O sea, es un espíritu muy alegre el que se viene en el Mundial Máster. Charles, contanos un poco también, estamos hablando de que se vienen estos Juegos del 2025, muy importante, ¿Paraguay va a albergar esto? Sí, es un Juegos importantísimo Paraguay, unos Juegos Panamericanos Junior. Es la próxima generación de los deportistas paraguayos que ya van a estar midiéndose a nivel internacional. Así que es algo súper positivo para Paraguay tenerlos acá, a todos los atletas en este escenario, a nivel nacional, acá en Paraguay. Es algo increíble que va a dejar mucho precedente en Paraguay. Y también esperemos, ¿verdad?, el 2027, que yo creo que sí, que va a salir como candidata a Paraguay para los Juegos Panamericanos. Yo también pienso que sí, ¿no? Porque uno dice, bueno, la infraestructura que tenemos, el CAN, el Centro Cótico Nacional, entiendo que es un escenario de muy buen nivel, ¿no? Sí, así mismo. Aparte, Lima ya creo que en el 2019 se hizo, así que yo estoy confiado que ahora le va a tocar a Paraguay y eso va a significar algo increíble, algo que va a traer muchísimas mejoras para Paraguay, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de desarrollo en el deporte, en los chicos, en el crecimiento de la cantidad de atletas en todos los deportes, así que es algo que va a beneficiar a todo el país. Charles, ¿en qué consistió tu entrenamiento del día de hoy? ¿En qué insististe más? ¿Qué por ahí trabajaste? Fue solamente recuperar, venir acá a sentir un poco el agua, recuperar el cuerpo del viaje tan largo que tuvimos, muchos días de competencia, fueron más de dos semanas de competencia, la jornada era muy larga, nada de nueve pruebas, o sea, fue algo muy intenso. Y bueno, es recuperar el cuerpito y ya la próxima semana tenemos de nuevo competencia acá en el Centro Acuático Nacional, se viene el Campeonato Nacional de Absoluto, así que voy a estar nuevamente compitiendo. Charles, contanos, ¿cómo hiciste para adaptarte con el horario? Estamos hablando de una diferencia horaria importante, ¿no? Sí, una diferencia horaria es seis horas, o sea, no es mucho tampoco, así que es algo que ya yo estoy acostumbrado a lidiar con esa sensación, así que ya no es algo tan, tanto que yo tengo que lidiar, ¿verdad? Es algo que ya estoy acostumbrado y bueno, se siente sobre todo los primeros días, pero ya llevo tres días en Paraguay, así que estoy súper bien y adaptándome nuevamente al horario, a las comidas y bueno, es todo eso. Y de por ahí, el Team Paraguay, el equipo de Paraguay, ¿cómo hacían la comunicación? Me imagino que ya como se habla otro idioma, ¿cómo hicieron en ese momento? Bueno, en Qatar el idioma es el árabe, ¿verdad? Todo era mucho en árabe, pero con idioma inglés, la verdad que te salvás, todo el mundo habla inglés, así que en inglés prácticamente nos comunicamos allí, tanto en la piscina como en los lugares que salíamos a comer o a visitar, así que fue algo muy lindo estar ahí con el equipo y conocer nuevas culturas, ¿verdad? Estamos en vivo, estamos en directo, estamos con Pablo Roberto Arguello Almirón y bueno, tenemos que hacer también la invitación de turno, ¿no? Porque Paraguay Deportivo también quiere contar con los campeones del mundo, también quiere contar con los que han hecho muy buena actuación a nivel internacional y bueno, contanos, ¿vas a poder estar para estos días que se vienen? ¿El martes probablemente? Sí, como te dije, yo quiero hacer una invitación a mis compañeros de equipo también, ¿verdad? Que logramos conseguir el primer puesto, ser campeones del mundo en una aposta, que también es algo increíble, algo gratificante para mí, bueno, vamos a tenerlos ya la próxima semana en estudio porque algunos todavía están retornando al país, así que la próxima semana va a salir una linda entrevista con los campeones del mundo en la aposta, sí. Bueno, bueno, la vamos a estar esperando en el piso central de Paraguay TV para la próxima, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí nos contó un poco Charles de lo que es su actividad deportiva, de lo que está haciendo, bueno, de lo que es la recuperación luego de lograr tantas medallas para Paraguay. Charles, a ver, no sé si tenemos algo, o podemos usar esta pileta o cuál, y puedes mostrar algunos tips por ahí para los que no conocen de la natación, qué cuidados hay que tener, veo de que es necesario aquí traer la gorra, ¿cómo es? Contanos. Sí, es como es un ambiente cerrado muy controlable, ¿verdad? El personal, el entrenador puede ver muy bien al atleta que está haciendo, que está practicando, así que lo recomendable es tener una gorrita, como ven acá en el, acá, un lente, y una malla que sea más cómodo. Y bueno, y es solamente eso, no se necesita mucho para la práctica de natación, y meterle ganas es querer hacer la natación y venir todos los días a practicar, y es algo que le vamos a mostrar ahora unos cuantos ejercicios, y eso que es el deporte de salud, así que cualquier deporte que hagan, en mi caso natación es algo que a mí me gusta, y lo hago todos los días por salud y por diversión, y porque es algo que me gusta. A ver, a ver, ¿qué nos puede mostrar? ¿Cómo podemos arrancar un clavado o algo, Charles? Normalmente están estas conejeras, que son las donde uno hace la salida de natación, donde uno arranca, entonces se pone en sus marcas y salta. Sí, sí, sí. A ver, Charles, ¿puedes demostrarnos? Estamos en vivo para Paraguay TV, a ver. Estos son los partidores donde uno se sube para la hora de saltar a empezar a competir, entonces, normalmente se compite entre ocho atletas, que van del uno al ocho, y bueno, se posicionan acá arriba, y el árbitro da la salida, y saltan, y ahí empieza la carrera. Y hay distancia entre 50, 100, 200, 400, incluso hasta 1.500 ahí en piscina. Así que, es una... y en varios estilos, está el estilo mariposa, está el estilo espalda, está el estilo pecho, está el estilo libre. Ahora le voy a hacer una demostración de una salida de nado libre, entonces, me voy a posicionar. Se posiciona Charles Hawking, señoras y señores. A ver, queremos ver los detalles de tu técnica, Charles, a ver. A ver, a la salida cuando quiera. Se pone un pie delante, es como atletismo, se pone un pie delante, y el otro atrás, como una saltilla de atletismo, y ponen las manos ahí agarrando el taco, aquí. Ahí vemos a Charles, ahí va a lanzar. Cuando el árbitro dice, preparados, ya, y uno salta lo más rápido posible. A ver, a ver, a ver. Eh, preparados, listos, ya. Ahí se lanzó entonces Charles Hawking. Ahí vemos entonces lo que es la largada. Y ahí nuevamente regresando Charles. Primero con estilo libre, luego también con... regresando, dando una vuelta olímpica, y ahí regresando. Estirando bien los músculos se puede ver, Charles, que estiras todo el cuerpo, ¿no? Para ganar más metros, ¿es así? Sí, es sentirte lo más cómodo dentro del agua, no estar nada tenso, porque el agua, el cuerpo, uno cuando tiende a tensarse, uno se hunde. Entonces, tratar de estar lo más relajado posible, y no pelear con el agua. El agua no es un enemigo, al contrario, un amigo, así que tiene que estar bien relajado, y eso es todo. Bueno, hay que tener bien liberados los músculos, entonces, para justamente no estar tensionado en el momento de nadar. Estamos aquí, reiteramos, en el Centro Acuático Nacional, esperamos lo que van a ser los próximos juegos. De por ahí, voy a ver algún tip de Charles Hawking, y voy a practicar también algún tiro, ¿no? A ver, vamos a hacer el clavo. ¿Podemos hacerlo? Vamos, a ver, a ver. Vení, Charles, nos va a mostrar un poco lo que es el... Ya está todo listo, tener tu malla, tu lente, tu coro. Hay que ponerse a tono, a tono de la situación. Sí, hay que ver. Vamos a hacer, vamos a hacer. Bueno, ahora, Charles, vos vas a hacer el periodista. Dale, dale. Vos vas a hacer el periodista. Bueno, Manuel, subiste al partidor. Con esto, compañeros, nos vamos despidiendo de a poco. Aquí nos vamos a despedir con el clavado, aquí con Charles, y bueno, vamos, yo me voy a ir reubicando. Bueno. Vamos a ir mostrando. Te voy a atascar este, sí. Le paso el retorno. Acá, Pablo Arguello. Estamos en vivo. Bueno, Manuel, colocate los lentes. A ver, a ver. Subite a la conejera. Me voy a colocar los lentes. Lo que va a hacer, va a ser una demostración de lo que más o menos yo hice, va a ser una salida a él. Entonces pone los lentes, se sube a la conejera, se prepara. Estoy bien, estoy bien. Está súper bien. Un pie delante, otro pie atrás. Un pie delante, otro pie atrás. Y ahora agarras la conejera de ahí abajo. Y cuando yo te digo preparados, ya vas a saltar, ¿sí? En flecha. Sí, ahí. Dale, ¿estás listo? Cogemos. 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 Se ve que ya hizo natación en su infancia, así que tiene un buen estilo. Muy bien, Emanuel. Ya está nadando súper bien. Está volviendo. Se le cayó los lentes, parece. No estaba tan ajustado, pero bueno, son cosas que pasan. Está llegando. Muy bien, Emanuel. En salida súper linda, bien lejos. ¿Qué tal se sintió? Se te cayeron los lentes nomás, pero bueno. No tengo todavía. No tengo. No tiene todavía aire porque cansa un poco, ¿verdad? No tengo el entrenamiento de Charlie, así que falta todavía pulir muchas cosas, pero bueno, algún que otro tip de él pude copiar y faltó todavía la técnica de él. Sí, se faltó. Vamos a nadar un poquitito ahora para enseñarle un poco mejor y bueno, para la próxima que salga ya una carrera o algún estilo mejor. Pero súper bien, Emanuel, súper bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Charlie, por tu tiempo. Gracias, bueno. Con esto, volvemos a ustedes con Berle y Roberto González Montañez, de la audiencia de Paraguay TV. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias. Gracias a vos. Excelente la entrevista exclusiva de Emanuel con Charles Hawking.